Hoy que mañana vamos a hacer bien jugado a mi compa Carlos Sandoval, a mi compa Chubu y a mi compa... A mi compa... ¡Échale! ¡Echale malísima, su veros! A mi compa... ...de la potencia de ir a mi compa... ...y una y otra de tequila... ...para calentar la garganta... ...que nos tomen un poco al río... ...a que va a ir la nevada... Hoy que mañana vamos a hacer bien jugado... ...y cada vez es el mar... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!